RCC Noticias de Última Hora El lote incluye equipamientos biomédicos, informáticos, mobiliarios, electrodomésticos y accesorios para diversas áreas del centro sanitario. Son equipamientos recibidos a través del Gobierno Nacional y la entidad binacional Yesenetá, que consiste en muebles de oficinas, camas, sábanas, colchones, equipos informáticos, freezer, heladeras, mesitas, equipos biomédicos como aparatos de toma de presión, oxímetro de pulso, entre otros. Además de los equipamientos biomédicos, el lote proveído en esta ocasión incluye 10 sillas tipo Tandam para 5 personas, 10 escritorios, 10 sillas ejecutivas, 20 sillas tipo secretaria, 10 muebles tipo aparador bajo, 10 taburetes móviles, 10 basureros con pedal de 50 litros, 5 armarios metálicos con puertas de metal y 5 mesitas móviles portaequipos. Así también, 8 vitrinas metálicas con puerta de vidrio, un carrito para transporte de comidas de acero inoxidable, 5 escritorios de 1 metro con cajones y puerta PC, 30 mesitas de luz hospitalaria, 6 televisores Smart de 42 pulgadas, 2 aires acondicionados Split de 12.000 BTU, 2 aires acondicionados de 18.000 BTU, una heladera de 516 litros, un freezer vertical de 300 litros y 3 casilleros de metal. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.